MÍTOS Y REALIDADES EN SALUD Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 15 millones de personas sufren accidentes cerebrovasculares cada año en el mundo. Hoy descubriremos si es mito o realidad que el accidente cerebrovascular solo se presenta a causa de una dilatación anormal de un vaso sanguíneo. Esto es parcialmente mito y parcialmente realidad. ¿Por qué? La ruptura de un vaso sanguíneo que comúnmente se puede producir, por ejemplo, por dilataciones que nosotros llamamos aneurismas, solo acontece por la quinta parte de los accidentes cerebrovasculares. Cuatro quintas partes, es decir, la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares son de tipo isquémico, en los cuales no hay una ruptura del vaso, sino lo que pasa es que se tapa el vaso como tal. ¿Cuáles son los signos de alerta de un posible accidente cerebrovascular? Hay varios síntomas que lo deben alertar a uno que el paciente probablemente está teniendo un accidente cerebrovascular. Entre ellos puede estar la asimetría de la comisura labial, por ejemplo, que se tuerza una parte de la boca, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Otras cosas importantes y que nos deben alertar es que tenga dificultad para expresarse, que hable trabado o que sea incapaz de hablar. Por ejemplo, la asimetría en el movimiento, que la pérdida visual ya sea parcial a través de un ojo o completa a través del mismo. Y finalmente, que el paciente refiera que está teniendo el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. ¿Cómo se puede reducir el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular? Se recomienda tener hábitos de vida saludables, por ejemplo, la promoción de ejercicio físico es fundamental. Otras cosas como una dieta saludable se deben implementar desde tempranas etapas de la vida para evitar el desarrollo de otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, aumento del colesterol u obesidad que también pueden llevar al desarrollo de enfermedad cerebrovascular en un futuro. Gracias por ver el video.